Hola amantes de la realidad aumentada, en este vídeo os voy a indicar cómo de una forma muy sencilla encontrar un paquete para Unity que permita buscar marcadores en el espacio y representar modelos tridimensionales encima del marcador sin ninguna librería externa como OpenCV o Vuforia o OpenCore. Entonces la idea es buscar AR SimpleCore Aumented Reality en Unity y descargarlo en vuestro proyecto. Una vez lo descarguéis tendréis esta carpeta AR SimpleCore en la que tendréis una escena que viene por defecto que es la siguiente. Clicáis sobre el botón ejecutar, podréis mover el marcador y aparecerá una figura tridimensional, en este caso un cubo encima del mismo. Como veis el sistema es bastante robusto y yo puedo por ejemplo poner algunas monedas alrededor y el sistema sigue funcionando perfectamente. ¿Cómo conseguimos que este sistema funcione? De forma tan eficaz, sin ninguna librería externa. Pues tenemos que ir a la documentación. Vamos a AR SimpleCore, la carpeta y tenemos la documentación aquí. Lo que tenemos que considerar en primer lugar es el proceso en el cual obtenemos la detección de la imagen. En primer lugar lo que hacemos es convertir la imagen a escala de grises y aplicamos un filtro de Swabble. El filtro de Swabble lo que consigue es obtener la detección de los bordes de la imagen. En este caso como veis obtenemos las líneas que separan el marcador del fondo. A continuación aplicamos la transformada de HAF. La transformada de HAF permite obtener lo que sería la pendiente y la ordenada de las rectas que configuran los bordes. Estas pendientes y estas ordenadas se representan en el espacio de HAF por theta que serían las coordenadas horizontales que se corresponde con un ángulo y rho que sería la distancia que existe desde este punto de aquí hasta cada uno de estos píxeles. Una vez hemos obtenido la transformada de HAF aplicamos un proceso de dilatación para obtener las diferentes líneas como veis aquí. Luego aplicamos un proceso de etiquetado en el cual detectamos cada una de las regiones y finalmente obtenemos las líneas como veis aquí que representan los bordes del marcador. Una vez hecho esto buscamos las intersecciones de los pares de las rectas para obtener los puntos y finalmente aplicamos el proceso de estimación de la pose, en este caso de la posición del modelo tridimensional. Vamos a verlo en directo, es decir, en un caso concreto. ¿Cómo funcionaría el paquete? En primer lugar, en el ARCore lo que podéis hacer es seleccionar diferentes modelos tridimensionales. Por ejemplo, si yo selecciono esto y desactivo esto, puedo hacer que aparezca un helicóptero. Y luego puedo hacer que funcione el tracking también. Funciona un poquito mejor si no tenemos nada que moleste en la escena. ¿De acuerdo? Pero como veis funciona en tiempo real. A veces falla, pero es debido al hecho de que las rectas a lo mejor se ponen completamente paralelas a la imagen y es complicado buscar los máximos en la transformada de HAF. Pero bueno, por lo general es una buena solución que es bastante estable. Dentro de los modelos tridimensionales, por ejemplo, podemos cambiar el modelo por un coche de policía. Como veis aquí. Podemos incluso quitar los ejes para que no nos molesten. Entonces esa sería un poquito la idea. ¿De acuerdo? Vale, muy bien. Ahora, lo que vamos a analizar es cómo se comporta el sistema. Es decir, qué es lo que hacemos paso por paso en tiempo real para saber dónde se encuentran esos puntos en el marcador. Entonces, para hacer eso hay que activar el post-processing image. Si lo activamos, veremos las diferentes etapas que seguimos en tiempo real para obtener lo que serían los puntos que corresponden con el marcador. Para ello, en primer lugar, aplicamos la transformada de SOBEN. Habíamos dicho que era un filtro que permite, como veis aquí, permite detectar los bordes. Así que aquí tendríamos los bordes de esta figura. Posteriormente, aquí abajo, tendremos los puntos máximos en los cuales se producen las rectas. Es decir, cada una de las rectas se representa por estos máximos que tiene esta función de HAG, los puntos más claros. A continuación, hacemos la extracción con dilatación de dichos puntos. Como veis, si yo moviese esta figura y la pusiese aquí, la superpusiese, veis como esos puntos blancos se corresponden con estos máximos de aquí. ¿De acuerdo? Y finalmente, aquí tenemos el etiquetado. Es decir, cada uno de esos puntos se representa con un color diferente. En este caso han salido dos verdes, pero es por el tema de que los colores se generan de forma aleatoria. Pero bueno, si yo lo vuelvo a ejecutar, ahora tenemos los colores diferentes y se ven un poquito mejor. Y cada uno de esos puntos representa una recta. Y esas rectas pasarían por los bordes. Y a continuación, interseguidando las rectas dos a dos, somos capaces de detectar las esquinas. A continuación, para saber la orientación, porque si os dais cuenta, no es lo mismo que esté el sistema así y que esté así. Por ejemplo, así, veis que cambia. El objeto va rotando. Yo creo que se ve bastante claro así. Aterrección de esos pequeños fallos que tiene el método de detección. Para saber dónde está orientado, necesitamos saber los colores de las esquinas. Y para ello lo que hacemos es calcular el color medio de varios píxeles que están asociados a el vértice. Es decir, trazamos una línea desde cada una de las esquinas hacia el centro y analizamos los píxeles que se tienen en una región. Y con ello somos capaces de detectar si el punto es azul, si es verde, si es rojo o si es negro. Vamos a ver rápidamente un poco del código para el cálculo de lo que viene a ser la posición, la pos. Entonces en los scripts veréis que tenéis un código que es para obtener la imagen y un código que es para tratar esa imagen y obtener el objeto tridimensional. Vamos a ver cómo obtenemos el objeto tridimensional y su posición en el espacio. Muy bien. Pues en primer lugar vamos a R-SIMPLECORE. Y lo que tenemos que ver es que tenemos una función que se llama CALCULATE POSE que será la que se encargue de sacar la información de los píxeles de las esquinas y generar la matriz de homografía. Esta matriz de homografía lo que nos permite es, mediante un ajuste de mínimos cuadrados, obtener la rotación y la traslación, como veréis aquí en el futuro del código, aquí, obtener la traslación y la rotación del objeto para que cuadre con la posición del marcador. Si queréis, por ejemplo, crear vuestro propio modelo, solo tenéis que abrir el Blender y vamos a crear algo sencillo, pero que se pueda orientar para que podáis ver cómo aparece en el marcador. Entonces vamos a crear un cilindro con un cono arriba y luego orientado, es decir, que vamos a poner aquí una esfera hacia delante. Así. ¿De acuerdo? Este va a ser nuestro objeto. Pues guardamos esto, o lo exportamos si queremos, como fbx. Entonces buscamos el lugar donde hemos generado nuestro código y guardamos en una carpeta que sea modelos, guardamos el objeto. Así de sencillo. Y ahora aquí, para añadirlo, hay que ir a modelos 3D. ¿De acuerdo? Como veis, están todos ordenados de esta manera. Y aquí hay que introducir nuestro modelo. Vale, aquí lo tendríamos. Y ahora lo ponemos dentro de modelos 3D. Ahora lo orientamos para que cuadre con... Será rotando en 90 aquí, ¿no? No, no menos 90. Vale. Entonces si diésemos al play, ahora tendríamos nuestro objeto tridimensional que hemos creado que lo podremos rotar. Así que de acordar, se llama R-SimpleCore y es una solución independiente para Unity para realizar tratamiento de imagen y estimación de pose o estimación de la posición de un objeto tridimensional en el espacio. Con realidad aumentada, por supuesto. Muchas gracias por ver este tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!